Senador Porfirio Liceo Marcón, compartiendo la fiesta 53ª del agricultor en el Plumanduillo de Granera Bueva. Senador, esta fiesta ha sido declarada de interés provincial por gestión suya, ¿no? Sí, así es. Este acontecimiento como se trata de una actividad que se viene desarrollando hace más de 50 años. Y si bien por ahí la fiesta del agricultor está reconocida a nivel provincial en Rafaela y a nivel nacional, pero aquí hay un trabajo realmente digno de tener en cuenta, digno de imitar además. Por eso hemos presentado el proyecto de declaración en la Cámara de Senadores, que fue aprobado. Y además hemos implicado toda la tarea que viene realizando la comunidad de este lugar y toda la comunidad de la región que se suma a un acontecimiento anual tan importante. El agricultor es el que transformó la selva, que era este territorio hace 150 años, en lugares de producción, en lugares para vivir, abriendo caminos, construyendo puentes. Por eso estamos aquí presentes, por eso la Cámara se pidió como tal, y estamos contentos de haber dado este espacio importante y de poder compartir la 53ª edición de la fiesta del agricultor. Gracias, senador. Muy hermosa la fiesta, disfrutándola usted también con su señora y el numeroso público y otros amigos corregionarios que lo están acompañando.